Hola amigos, muchas gracias por seguir a nuestro canal en YouTube. Aquí estamos Tobi, Limón y estamos muy contentos, muy felices, porque ya tenemos más de mil seguidores en nuestro canal. Muchísimas gracias. Aquí está Tobi, que vivimos en España. Tobi va a cumplir en noviembre tres añitos. Limón ha ido a beber agua, tiene tres años. Y ya, y aquí disfrutamos y queremos que vosotros también disfrutáis, que perros regalen a nosotros mucho amor, felicidad, y queremos compartir estas energías, vibraciones altas, positivas con vosotros. Muchísimas gracias por seguir a nuestra página, por seguirnos. Y esperemos que vamos a hacer contenido divertido, que os gusta, y ya, muchas gracias. Y podéis escribir en comentarios de qué países sois. Me encanta saber dónde viven nuestros amigos. Nuestros perritos, Limón y Tobi, saben unos idiomas. Entienden ruso, entienden inglés, español, y un poquito kazajo. Cuatro idiomas. Y aquí, aprendiendo español con ellos, con vosotros, muchísimas gracias. Estamos muy contentos, muy contentos y felices por tener muchísimos amigos de todo el mundo.